Si tenemos Elena, buen día, buen sábado, alguna forma de evitar que este hongo que recién nos contaba Alejorvat nos ataque y nos afecte, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Viviana? Buen día a todos ahí. En primer lugar, como bien dijo Alejandro, este hongo lo conocemos desde la época antes de Cristo, digamos. Y se llaman hongos negros justamente porque es el color que toman en los cultivos, ¿sí? La colonia empieza a tomar un colorcito de café, por eso se llaman hongos negros. No son transmisibles de persona a persona y esto es un concepto importante. No es que ahora la gente dice, uy no, el barbijo para el COVID y ahora ¿cómo hago para protegerme del hongo negro? No, es de transmisión persona a persona y como bien explicó Alejandro, es un hongo oportunista. Yo pude haber inhalado ese moho, ¿viste? Tienes frutillas y tienen ese como cosito blanco alrededor. Bueno, ese moho yo inhalo las esporas y yo convivo con ellas, ¿sí? No pasa nada. Pero a estos hongos les gustan los medios ácidos, por eso la diabetes descompensada lleva a la cetoacidosis diabética y ese medio muy ácido hace que, por ejemplo, o en caso de trasplantados de médula ósea que tienen muy muy bajas sus defensas, o un paciente con HIV, enfermedad avanzada porque no toma la medicación o porque no lo sabe, o como dijo Alejandro, un paciente con COVID que estuvo sometido a tratamiento con corticoides en muy altas dosis, que eso le ha permitido, digamos, sobrevivir y combatir el bajo oxígeno por el COVID, o tratamientos con antibióticos muy prolongados, entonces es en esas circunstancias donde si vos tenías, habías adquirido alguna vez el mucor, que es el género de los mucorales, de la familia, se despierta y empieza a hacer estragos, donde en general en las fosas nasales son muy agresivos localmente y las fosas nasales están muy cerquita del cerebro, entonces pueden dar abscesos cerebrales. El paciente puede tener una úlcera muy fea en el paladar, dolor en los senos pranasales, que se le hinche un ojo, que se caiga el párpado, y bueno, esto puede, tiene que hacernos pensar en la posibilidad de una sobreinfección por mucor. Elena, ¿y con un paciente de COVID es más propenso a tener el hongo negro? ¿Es una nueva variante de esta enfermedad? Quien lo esté cursando, quien lo haya tenido, ¿no? No sé cómo es. Porque en Uruguay están relacionando el tema del COVID con el hongo negro. Lo que pasa es que esto, insisto, no es nuevo para nosotros. Si un paciente estuvo mucho tiempo en la terapia intensiva, recibió corticoides en altas dosis, y además es un diabético, con lo cual con una infección el control de la diabetes es todavía más difícil, ese paciente está en riesgo no solo de tener una infección por mucor, sino también tener riesgo de otras infecciones como la aspergilosis, que también es un hongo que convive con nosotros, está en el suelo, está en las paredes donde ves ahí un poquitito negro por humedad, esos son aspergilos, y uno los aspira. Si uno está bien, no le pasa nada. Ahora, si aparecen circunstancias que te bajen las defensas, como es el caso de un COVID grave, que te llevó a terapia intensiva un mes, que estuviste con antibióticos y con corticoides a altas dosis, ese hongo toma la oportunidad y te puede dar enfermedad. Estamos viendo la asociación post-COVID, eso sí, te contesto. Te decía, todos tenemos acá muchas preguntas, pero ¿siempre este hongo negro hace una manifestación a nivel corporal, o por el contrario, podemos tenerlo y no darnos cuenta que está avanzando dentro nuestro, para ir al médico rápidamente? Vamos otra vez, una persona que está ambulatoria, que tuvo COVID, tres millones de recuperados que tenemos en la Argentina, no tenemos un millón y medio de casos de mucormicosis, ¿se entiende? No es una complicación frecuente, ni muchísimo menos. Bueno, a ver, si una persona, vamos otra vez, si una persona es diabética y no tiene su diabetes controlada, si es una persona que toma corticoides en muy altas dosis, y de pronto tiene secreción purulenta por la nariz, o dolor, o tiene una úlcera en el paladar, Por eso siempre se manifiesta, siempre se manifiesta en el cuerpo. Esa era mi pregunta. Tiene que consultar, sí, sí. Bien. Elena, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola, Alejandro, me encanta verte, porque hemos hablado por teléfono muchas veces, y ahora le pongo cara a Alejandro Horván. A la voz. Un gusto. Sí, tal cual. La llamo como dos veces por semana. Ah, sí, la consulta frecuentemente. Me tiene una paciencia. Elena, los especialistas que están, los terapistas, por ejemplo, que tienen pacientes con COVID, y que los están tratando con corticoides hace tiempo, ¿cómo pueden tratar de prevenir que ellos inhalen las esporas de este hongo? No, no hay manera, porque además suponemos que el paciente que está intubado en terapia no es un paciente que va a estar pudiendo inhalar el moho de una frutilla, porque ese paciente pobre no está comiendo, ni está en una obra en construcción donde puede inhalar aspergillus. Esos hongos están dentro nuestro, en algún momento los inhalamos. ¿Cómo se previene una vez que el paciente está en esa situación crítica? No, no es lo mismo que cuando nosotros intentamos prevenir una infección en un paciente neutropénico, es decir, que no tiene neutrófilos, que son células de la sangre que nos defienden de infecciones, porque es un paciente que está previo a su trasplante. A ese paciente, nosotros a la hora de entrar a revisarlo, nos sacamos el guardapolvo y entramos con tropa de calle, no lavamos muy bien las manos, evitamos que el paciente coma alimentos crudos, no bien lavados, una serie de medidas extra para el cuidado del paciente neutropénico. En estos casos, lo más importante es el alerta, la pesquisa, el pensar, no termina de arrancar y tiene secreción purulenta o tiene edema de este seno paranasal, bueno, ahí después empieza el problema del diagnóstico. Doctora, estaba viendo que en India, por ejemplo, el 50% de los casos de contagios con hongo negro termina siendo mortales, y en el caso que se lo toma a tiempo y se puede salvar, muchos pacientes hay que estirparle uno de los ojos, digamos, cuando... Porque, como te decía, son muy agresivos localmente. Entonces hacen un desastre. Entonces vos al paciente le podés dar antifúngicos, o sea, medicamentos especiales para tratar a estos hongos, pero muchas veces requieren cirugía para sacar estas bolas fúngicas, digamos, de lugares donde están alojados. Y si están alojados detrás de un ojo, pues a veces hay que nuclear, o en fin, digamos, según donde estén alojados estos paquetes de hongos. Pueden requerir tratamiento quirúrgico también. Elena, a mí me gustaría consultarte porque generalmente acá en Buenos Aires, cuando hablamos de las complicaciones post-COVID, las relacionamos más a otro tipo de enfermedades, como enfermedades cardiovasculares o respiratorias, ¿no? Otro tipo de complicaciones post-COVID. Justamente, ¿vos creés que alguna de esas está teniendo mayor prevalencia en los casos hoy en día como infectóloga? ¿Cómo los ves? Yo... Esta chica siempre hace la pregunta, está preparando, ¿eh? Está estudiando, está estudiando, Elena. Tengámosla en cuenta, tengámosla en cuenta. ¿Cómo estás? Yo te voy a hablar desde mi propia experiencia. Nosotros en este tiempo que hacemos el consultorio post-COVID en el hospital, no hemos visto grandes variaciones respecto de la sintomatología del post-COVID. Sigue siendo el cansancio una cosa súper prevalente, la gente sigue con este, que nosotros lo llamamos astenia, la tosecita, algún paciente que lo tenemos que terminar de catalogar y de estudiar por que tiene taquicardia persistente, o el asma que se ha instalado o que es de más difícil control, si era un asmático previo en el post-COVID, requiere algún que otro ajuste de medicación. Pero no hemos visto en los últimos, te diré, tres meses, una gran diferencia respecto de la consulta post-COVID de lo que fue en la primera ola, si esa era tu pregunta. Elena, recién nos decías muy bien que el tema del hongo negro es algo que conocemos de hace muchos años, que no es nuevo, ahora se lo relaciona por la complicación que ha tenido el hongo negro con pacientes con COVID. Te pregunto si en la Argentina, por ejemplo, un poco para tranquilizar a la gente que está cursando un COVID o que está en este momento dando positivo, que no necesariamente le va a llegar el hongo negro, que es algo, son hechos demasiado aislados, ¿no?, como para poder relacionarlo como una consecuencia del COVID. Absolutamente, por eso es una complicación infrecuente, muy infrecuente, y que se asocia, como dijimos, a internaciones muy prolongadas en las terapias intensivas, al uso de dosis muy altas de corticoides o de inmunosupresores, o de estos inmunomoduladores que se están utilizando en algunos casos quienes tienen acceso a ello, tocilizumab, en fin, otras cosas. Pero no es que de todos los pacientes que están ambulatorios, que esperemos que se queden en sus casas, y que están bien, y que no tuvieron baja de oxígeno, y que no tienen diabetes, o que tienen su diabetes controlada y que no se les escapa cuando se testean y se hacen el hemoglucotest, esos pacientes no van a tener MUCOR. Entonces, que la gente no empiece a desesperarse y a pensar que tiene este hongo negro, ni mucho menos, no es ese el motivo por el cual el público general deba preocuparse. Tenemos que ocuparnos nosotros y sospecharlo en algunos pacientes muy críticos y muy especiales, como dije. Elena, hay muchos pacientes que 15 días después de que les diagnosticaron COVID se hisopan y siguen dando positivos, incluso 20 días después, un mes. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Esto es el que llaman COVID largo? ¿O por qué se termina dando esta situación? No, eso se llama, en inglés, se llaman long haulers. Es como si fueran, ¿viste un maratonista que aguanta y corre mucho y que sigue, 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 sigue? Bueno, de ahí se toma la terminología. El post-COVID o el COVID largo, por definición, es aquel paciente que está curado de su COVID y que no le vamos a encontrar, en general, en el hisopo, virus, va a tener una PCR negativa, digamos. ¿Por qué algunos pacientes son excretores prolongados del virus? En general está asociado a inmunodeficiencias. En general hay casos descriptos de hasta 100 días de pacientes que pueden eliminar virus. Aún así, ese virus no es habitualmente contagiante. Es decir, no es un virus que tenga la capacidad de infectar a otros. Lo cual no quiere decir que una persona en el post-COVID no deba seguir utilizando un barbijo bien puesto. Claro, bueno, no saben si salir de la casa, si no, es un problemón. Lo que pasa es que nosotros ya no hacemos PCR de control. Claro. Al principio de todo, en la primera ola, nosotros le dábamos el alta al paciente con dos PCR negativas. Claro. No hacemos más eso. Y la única condición de re-hisopar a un paciente que yo sé que tiene un COVID agudo, bueno, a ver, en algún momento lo vuelvo a hisopar, son casos muy excepcionales. Por ejemplo, no sé, la jefa de hematología me decía tengo que poner a este muchacho en tratamiento quimioterápico muy agresivo porque tiene una leucemia. Y bueno, por ahí a ese sí lo hizo PAMOS como para estar seguros de que si sigue estando portando el COVID no va a ser después él una complicación más grave. Pero la gente después de 10, 14 días máximo de haber sido diagnosticada con COVID tiene lo que llamamos el alta epidemiológica. Es decir, no contagia más. Lo cual no quiere decir que pueda ir por la vida alegremente sin barbijo. Y Elena, después de haber tenido coronavirus, ¿con cuánto tiempo se recomienda hacer esos estudios de rutina, de control, para saber cómo han quedado los pulmones, el corazón? Primero depende de cómo te sentís, en primer lugar, de si tuviste una internación prolongada en la sala o en terapia intensiva y tuviste neumonía bilateral o no tuviste nada de todo eso. O depende si tenés 70 años y tenés la dicha de poder estar en casa más o menos tejiendo, de vez en cuando cuidás a los nietos y no haces mucho más o si sos un deportista de alto rendimiento. Son situaciones muy diferentes. Lo que sí te digo es que al momento de irte de alta, ese día no vayas al médico, porque probablemente te den algunos análisis un poco alternados o marcadores de inflamación. Las neumonías tardan en curarse de mínimas un mes. Entonces, recién al mes de haber sido dado de alta, si es que estuviste internado, consultar con tu médico de cabecera para hacerse unos análisis de rutina, eventualmente una placa, no todo el mundo, eventualmente una tomografía de control, no todo el mundo, una consulta con un neumonólogo, si tenés asma o te quedó dificultad respiratoria, para hacer un examen funcional respiratorio. Y los deportistas de alto rendimiento, de mínimas, electrocardiograma, ecocardiograma y eventualmente luego una resonancia magnética del corazón como para descartar... Elena, hay una pregunta que se hace, bueno, hoy todos tenemos gente conocida, familiares, cercanos, amigos, compañeros de trabajo que han tenido COVID y hablan de una consecuencia posterior una vez que tienen alta, incluso cuando, no solo con la alta epidemiológica, sino con la alta médica, cuando ya vuelven a trabajar, que se siente bien, vuelven a socializar, que es la pérdida del olfato, no se recupera de manera inmediata. Les cuesta recuperar el olfato, no es de un día para otro. Hay algunos médicos que dicen que es un ejercicio la recuperación del olfato post-COVID. ¿Esto cómo es, Elena? Digo, ¿hay que trabajarlo, hay que ejercitarlo? Mira, esto que decís es tal cual. La farmacéutica que trabaja conmigo en el hospital, que tuvo COVID en la primera ola, me dijo, tiene una beba chiquitita y me dice, Elena, hace nueve meses que no huelo a mi bebé. Viste que las mamás tenemos esta cosa del olorcito de nuestros bebés. Y es así. Y una de las explicaciones que se ponen en juego, para entenderlo, es como si el virus se alojara en un santuario en el nervio olfatorio. Y esas son neuronas. Y entonces, hasta que nos liberemos de eso, puede llevar tiempo. Lo que nosotros le sugerimos a los pacientes, así como el que se cansa subiendo tres pisos por escalera en el post-COVID, le enseñamos a hacer algunos ejercicios de rehabilitación respiratoria. Para la rehabilitación del olfato también hay algunos ejercicios, como para reeducarlo. No estar obsesivamente intentando oler alcohol, vinagre. Porque esos también son como muy agresivos. Viste, como que te pica la nariz cuando oles eso y no has perdido el olfato. Lo que le sugerimos nosotros al paciente, un poco, pero esto es absolutamente empírico y es lo que yo hago, a partir de los trabajos que leí, humedecer el aparato respiratorio con un vago de vapor o después de la ducha y después intentar ir oliendo distintas cosas, pero suaves. El café, un poco de cacao, el shampoo, el jabón. ¿Eso serían los ejercicios de lo que se está hablando ahora? La cual, previa humedad del aparato respiratorio, digamos, porque la nariz no sirve solamente para apoyar los anteojos, sino también para calentar el aire que uno respira. Y idealmente tiene que entrar húmedo. Entonces, si uno humedece, o con una gotita de solución fisiológica, pero es más fácil hacer un vaito de vapor, como hacen nuestras abuelas, con una cacerola, con cuidado de no quemarse, y una vez que eso está húmedo, intentar oler o aceites esenciales, esos que pones en el hornito, de rosas, de coco, pero no obsesivamente alcohol o vinagre, que son por ahí más agresivos. Y es que yo pregunto también como Sofía, pero a mí no me decís nada. Es celoso, Daniel. Elena, ya que hablaste antes del deporte de alto rendimiento, ¿vos dirías que organizar una Copa América engendra riesgo cero? ¿epidemiológico? No, no, escuché que ustedes hablaban de independientes, yo soy hincha de San Lorenzo, aviso. El tema es así, yo no soy quién como para evaluar el riesgo epidemiológico de determinado contingente, si se cumple la burbuja, si vienen vacunados, ojo, porque uno puede estar vacunado, pero pescarse una cepa igual, sea manaos, sea la misma, y no enfermarse gravemente, porque las vacunas sirven para no tener enfermedad grave, no morirte por COVID, no ir a terapia intensiva por COVID, pero aún no está demostrada la posibilidad de que no podamos adquirir el COVID, tenerlo un poquitito en la nariz y en la garganta, y además transmitirlo. ¿Sí? Entonces, viene un jugador de donde fuere, vacunado, y sopado antes de subirse, y en el avión, o cuando llega acá, que se juntó con su familia, porque un muchacho es argentino, y extrañaba a los amigos de la primaria, bla, 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 bla. Y rompió la burbuja, ¿no? Un poquito adquiere el COVID, y entonces después, en el vestuario, fíjate lo que pasó con River, fíjate lo que pasó con River, y el chofer del Omnibus que se murió. Entonces, independientemente de ponernos a analizar y aislar finito el tema de la burbuja y del fútbol, yo comprendo que el fútbol mueve millones de divisas y nos entretiene. Todo esto lo entiendo perfectamente. Ahora, ayer una amiga me hacía reír porque decía, si los chicos tienen que tener educación por Zoom, entonces en la Copa América se tiene que jugar por la Play. Y me parece que es un poco así. Es un poco como dicotónico, casi psicótico, que estemos discutiendo que si fútbol, que si voley. Además, Elena, ¿quién en estas condiciones puede garantizar contagio cero? Nadie. Nadie. Pero además, decime, ¿quién no está tentado de juntarse a ver el partido de la selección en su casa con el vecino, con la familia, o el banderazo? Es un buen punto ese, Elena. ¿Por qué no puede ir a la cancha? Es un buen punto ese porque si hay algo donde el gobierno hace hincapié y resalta en todas las restricciones que están prohibidas las reuniones sociales en espacios cerrados. Exacto. Y es justamente donde la gente se va a reunir a ver un partido de fútbol. Con eso lo fomentás. Claro. Y después, ¿quién gane? El banderazo. La celebración. Porque no puedes ir a la cancha. Es como, a mí verdaderamente me útica. Tengo que decirlo. Elena. Pero eso es a título personal. Teniendo tu voz y sabiendo como infectóloga, me gustaría saber tu punto de vista acerca de las nuevas restricciones ahora, por lo menos en la ciudad, donde de lunes a viernes volvemos como una fase más inicial y los fines de semana estamos en un confinamiento extremo. La semana pasada, cuando hablábamos con el doctor Carlos Camburián, él nos decía que para él solo estos nueve días no iban a ser suficientes. Ahora vemos que el gobierno sigue este camino y no decide dar marcha atrás. Para vos como infectóloga, ¿está bien que cambiemos ahora de fase, que este de lunes a viernes volvamos un poco a reabrir los comercios y todo, o no favorece a la circulación del virus? Mi papá decía siempre que no hay que cambiar de caballo en la mitad del río. Y lo cierto es que tenemos que aprender de una vez por todas en nuestro país tan amado a medir y a evaluar nuestras acciones desde todo punto de vista. Entonces, medir el impacto de estos nueve días de restricción no es la foto de los casos de hoy ni será la foto de los casos del domingo ni fue la de antes de ayer. El impacto de estos nueve días lo vamos a poder medir analizando el promedio semanal de casos de los 14 días previos al inicio de estas medidas y de los 14 días posteriores a que se terminaron estas medidas. Cuando valoremos qué pasó y comparemos esos 14 días post con los 14 días pre, ahí podremos decir, sirvió, no sirvió, sirvió más o menos, tenemos que ajustar acá, tenemos que ajustar allá. Y en simultáneo, seguir testeando mucho, rastreando mucho. Si fuiste o sos un caso sospechoso, avísale a tus contactos con derechos. Y acelerar el ritmo de vacunación. Hay que hacer eso junto, en simultáneo. Hay, Elena, 6.500.000 vacunados con la primera dosis, muchos de ellos con Sputnik, con el componente 1. Y está faltando el componente 2, es decir, no se produce en la misma cantidad que el componente 1. Bueno, ¿qué pasa si nos pasamos del tiempo permitido entre 12? Muchos ya pasaron los 90 días. Primero eran 21, después pasaron a 90, y a muchos ya se les están venciendo esos 90 días. Por eso mismo, si hay mucha gente preocupada por el tema. Mira, nosotros en vacunas siempre dijimos, la vacuna no se vence, o sea, no es que se te vence el efecto. Sí, las vacunas se vencen en heladera, lo cual es criminal. Pero no es que se te vence el efecto. No hay que recomenzar esquemas, nunca. Se sigue, porque nuestro cuerpo tiene este mecanismo de memoria, entonces vuelve a entrar cualquier inmunógeno, cualquier vacuna. O sea, yo esto, una vez preparé anticuerpos contra esto, y voy y los vuelvo a preparar. Dicho esto, si pasaron más de 90 días y no recibiste todavía la segunda dosis, ¿podés esperar aún? Sí. Dado el faltante de componente 2 de la vacuna Sputnik, podríamos pensar en que a los que les falta la segunda dosis Sputnik, podrían recibir la de AFTRAN, sí podríamos pensar en esa estrategia. Todavía no es una recomendación oficial, pero te puedo contar que hay algunos estudios que se están haciendo de combinación de vacunas. Así como, me van a decir, yo no resisto ningún archivo, con COVID nadie lo resiste. Pero me acuerdo que al principio decíamos que no había que combinar marca, que si habías empezado con una, tenías que seguir con esa. Bueno, pues sigue siendo aún la recomendación, pero se están haciendo estudios para ver qué pasa si yo combino marcas. Obviamente, si yo estoy fabricando la vacuna Helenita y la hago, el estudio lo hice con mi vacuna. No voy a tener de entrada resultados de la vacuna Elena Alejandro. ¿Se entiende? Pero bueno, se hizo en España un estudio que se llama CombiVax, que compararon primera dosis de Astra, segunda dosis de Astra, versus primera dosis de Astra y segunda de Pfizer. Y a este grupo, no es que le fue mejor, a todos le fue bien, ninguno tuvo formas graves de COVID, pero el grupo que recibió la combinada, es decir, la primera fue una vacuna con un vector viral, como es la Sputnik, como es la de AstraZeneca, como es la de CanSino. Son todas vacunas que un vector viral te trae la información. La de Pfizer es una vacuna de ARN mensajero. Entonces, en esta segunda estrategia, la combinación de una vacuna por vector viral con una vacuna de ARN mensajero da siete veces más niveles de anticuerpos que las dos iguales. ¿Es una estrategia a pensar? Sí. Es una estrategia que se está estudiando. Claro. Y suponemos que serán muy promisorios los resultados. Y que luego, a partir de eso, se podrá implementar, pero todavía no es recomendación. Qué placer. Elena, un día tenés que venir al piso. Sí, claro. Tenemos muchas preguntas para hacerte. Cuando todo esto pase. Cuando todo esto pase. Vendrás a casa. Luego, a tanto, me pueden llamar. Prometemos estudiar para que nos elogies como Sofía el sábado que viene. No, Daniel, muy bien. Muy bien con lo de rehabilitación del orfato, Daniel. Gracias, Elena. Buen sábado. Un beso enorme. Una mesa muy celosa. Chao, que estén bien. Las susceptibilidades.